El exministro de transporte y exdirigente socialista José Luis Sábalos ha recibido un nuevo varapalo de los que fueron sus compañeros de partido por su implicación en la denominada trama Coldo. El que fuera ministro con Sánchez ha estallado, y ha tachado de improcedente y de tribunal de honor la auditoría interna encargada por el actual titular de la cartera, el socialista Oscar Puente. Dicha auditoría apunta a una orden firmada por Ábalos que duplicó la cantidad de la compra de mascarillas en 38 minutos, y la reacción del afectado ha sido lamentar que no se podía esperar esto del PSOE. Así se ha pronunciado el ahora diputado del Grupo Mixto en una entrevista en Cuatro. Después de que se conociera que el informe de esta auditoría revelara una orden ministerial firmada por el propio Ábalos el 20 de marzo de 2020 en la primera compra a la empresa Soluciones de Gestión Epicentro del caso Coldo, donde se duplicó la cuantía de 4 a 8 millones de mascarillas en un periodo de tan solo 38 minutos. Ante el desarrollo de los acontecimientos, Ábalos ha denunciado que más que un informe o una auditoría, parece un tribunal de honor, que está prohibido por la Constitución. El ministro puede ordenar una auditoría, pero lo que no se puede hacer es una investigación paralela a nivel judicial, ha censurado. El exministro, cada vez más acorralado, considera que esa investigación en el ministerio no se podía hacer y... En todo caso, si se pretendía realizar, había que dar cuenta al juez que está instruyendo la causa sobre la trama Coldo en la Audiencia Nacional.